No, pero tiene razón, tiene razón porque la mayoría de españoles, estoy convencido de que la mayoría de vascos y de vascas lo que quiere es cambiar a este gobierno, a este mal gobierno. Así que si la mayoría quiere cambio, no dividamos a la mayoría. Por eso pido el voto, para que gane la mayoría, porque somos los únicos que pueden ganar al Partido Popular. Y os digo más. Bueno, tenedlo claro, decídselo a todos los vecinos y vecinas, si no se vota el Partido Socialista, se está regalando el voto para que se perpetúe Rajoy como presidente del gobierno cuatro años más. No votar al PSOE significa perpetuar a Rajoy. Por tanto... ¿Hay problemas con el micro? ¿Este está mejor o no? ¿Sí? Bien. Yo se escuchaba bien con el otro también, ¿no? Bueno, pasa nada. Bueno, amigos y amigas, no votar al PSOE significa perpetuar a Mariana Rajoy. Por tanto, no pensemos en otras formaciones políticas. Sobre todo en esta formación que se llama Podemos, que salió de Izquierda Unida, montó un partido y ahora trabaja para la Izquierda Desunida. Mirad lo que dice Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dice, yo estaría encantado de ser elegido presidente del gobierno con los votos del Partido Socialista. Ahora, si el Partido Socialista necesita los votos de Podemos, que no cuente con ellos. Es decir, lo que está comentando Pablo Iglesias a los votantes de izquierdas es que con tal de que no gobierne el Partido Socialista, es capaz de que gobierne el Partido Popular. Y lo que está diciendo es que si algo ama a Pablo Iglesias por encima de cualquier otra cosa, es a sí mismo. Porque lo que dice es, ámame tú a mí, que yo también me amo a mí mismo. Por eso, amigos y amigas, el próximo 20 de diciembre, el voto del cambio solo se puede unir y concentrar en el único partido que puede ganar al Partido Popular, que es el Partido Socialista Obrero Español. Hoy el voto útil es más útil que nunca. No lo olvidemos. Frente a Ciudadanos y Podemos, que han renunciado a ganar al Partido Popular, yo no me resigno a cuatro años más de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa y por eso vamos a ganar el próximo 20 de diciembre. Yo miro a mi izquierda y veo a Podemos que lo único que quiere es dañar al PSOE y nosotros pedimos el voto para ganar y crear empleo con derechos, reconstruir el estado del bienestar y sacar al amigo de Bárcenas de la Moncloa el próximo 20 de diciembre. Mirad, habréis escuchado a Ciudadanos que decían que no eran ni de izquierdas ni de derechas y estamos viendo qué es lo que están comentando y proponiendo durante estos últimos días. Por cierto que después de lo que ha dicho sobre la violencia de género Albert Rivera y Ciudadanos, yo le diría a un partido que se llama Ciudadanos que empezara a pensar un poquito más en las ciudadanas. ¿No os parece? Por eso, por eso, ahora en serio, votar al PSOE para los próximos cuatro años significará hacer frente a los cuatro principales desafíos que tiene este país por delante. El primero de ellos, la falta de oportunidades. Nosotros nos comprometemos a reindustrializar España, a apostar por la industria del País Vasco y a derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los derechos laborales perdidos. Nosotros no creemos que las soluciones sean ni la reforma laboral del PP ni el contrato único de Ciudadanos. Para que me entendáis, el contrato único de Ciudadanos significa lo siguiente, que cuanto antes te echen, más barato le sale al empresario el coste del despido. Por tanto, es universalizar la precariedad. Nosotros vamos a hacer frente a ese problema de falta de oportunidades que tienen muchísimos jóvenes y mayores de 45 años. El segundo es el de la desigualdad. El de la desigualdad. Y pienso sobre todo en los dependientes. Mirad, durante estos últimos cuatro años, Mariano Rajoy lo que ha hecho ha sido paralizar la ley de dependencia. Y eso ha significado que 400.000 dependientes en nuestro país se vieran sin ningún tipo de prestación a la cual tenían derecho. Es más, ha ocurrido que 200.000 cuidadores no profesionales en su mayoría, familiares en su mayoría, mujeres de esos dependientes, se les ha eliminado el derecho a la cotización a la seguridad social. Pues mirad, yo me comprometo a revitalizar la ley de dependencia y a recuperar esa cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales. Porque el principal desafío que tiene este país se llama desigualdad y lo vamos a resolver. El tercero tiene que ver con la falta de confianza. Y eso tiene mucho que ver con los casos de corrupción que estamos viendo. Habréis visto que ahora resulta que hay unos diputados del Partido Popular que cobraban comisiones para interceder en contratos en terceros países de empresas en Argelia y en otros lugares. Es evidente que el Partido Popular tiene su centro de operaciones en la calle Génova de Madrid. Pero tiene tal excedente de corrupción que lo que hace es exportarlo a otros países. Bueno, pues mirad. Pues mirad. El Partido Socialista hace un año aprobó un convenio. Fuimos la primera organización política en España que aprobó un convenio con una prestigiosa organización no gubernamental que se llama Transparencia Internacional. Gracias a ese convenio con Transparencia Internacional, el PSOE hoy es el partido más transparente de España. Porque es importante para luchar contra la corrupción no solamente endurecer las penas, mejorar los recursos para perseguir la corrupción, sino también garantizar la transparencia. Y nosotros somos el partido más transparente de España. Para que me entendáis, si queréis conocer las cuentas del PSOE o mis cuentas personales, las tenéis a un clic en el ordenador. El juez, cuando tiene que preguntar por el estado de las cuentas del Partido Popular, ya sabéis lo que hace el PP. Destruir a martillazos el ordenador de Bárcenas. En eso también somos diferentes, amigos y amigas. Y el cuarto tiene que ver con la convivencia. Y la convivencia significa respetar aquellas sociedades que tienen una mayor vocación de autogobierno. Y frente a una derecha española recentralizadora, o mejor dicho, las dos derechas españolas recentralizadoras, el Partido Socialista se compromete a hacer una reforma constitucional que respete y profundice en el autogobierno de sociedades como la del País Vasco. Porque los vascos y vascas sabéis que cuando hay en Madrid un gobierno socialista, tenéis un aliado que respeta la diversidad, la pluralidad, la riqueza lingüística, la cultura y a una gran sociedad como es la del País Vasco. Esos son los cuatro desafíos que tenemos por delante. Pero solamente podremos hacerlo posible si ganamos las elecciones al Partido Popular. Mirad, solo con una victoria del Partido Socialista podremos hacer frente a esos cuatro desafíos. Porque si gana la derecha, si gana Rajoy, seguirá Rajoy al frente del gobierno. Si suman las derechas, es decir, si suma Rajoy y Rivera, seguirá Rajoy al frente del gobierno. Así que la única opción posible para ganar estas elecciones es el Partido Socialista Obrero Español. Mirad, yo creo que Podemos sabe que va a perder las elecciones. Es más, ellos mismos saben, como sabe también la ciudadanía, que Pablo Iglesias no tiene pinta de ser un candidato a la presidencia del gobierno. ¿A que no? No parece, ¿no? No parece. Por tanto, concentremos todo el voto progresista que quiere cambio en el único partido que pueda hacer posible ese cambio, que es el Partido Socialista Obrero Español. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias a todos.